Estos Esta oscuridad Esta noche de perros Esta soledad Que pronto te va a matar Vas perdido entre las calles Que soleas andar Vas herido como un pájaro en el mar Sangre Puede ser que estés Muy, muy lejos de tu casa Justo en el lugar Que nació tu corazón Ya te veo entre los autos Pidiendo perdón Mi mirada tiene todo tu dolor Hombre Hombre Mintú semifinal Un portador Humbre Un portador Cuando el cielo cae, a veces pienso en tu risa Es muy tarde ya y estoy harto de llorar No estás solo si es que sabes que muy solo estás No estás ciego si no ves donde no hay No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah